Las estaciones de esquí de Aramón calientan motores para esta nueva temporada con grandes ofertas para los esquiadores. Todos aquellos que compren sus forfights a través de la web oficial del grupo tendrán un descuento del 10%. Además, para esta temporada se ha congelado el precio de los bonos de día, mientras que jóvenes, familias y familias numerosas volverán a contar con descuentos especiales de hasta un 20%. Otra de las novedades de la temporada es el planazo, un producto con el que los amantes de la nieve, pagando un precio inicial de 27 euros, contarán con un 20% de descuento para esquiar cualquier día de temporada en cualquiera de las estaciones del grupo. Una oferta comercial que se suma a las novedades de ocio y turismo que presenta el holding esta temporada. Formigal contará con una nueva zona de ocio familiar de 10 hectáreas que llevará por nombre Portalet Park, en la que los esquiadores podrán disfrutar desde excursiones en trineos tirados por perros hasta paintball sobre nieve o construcciones de igloos.